... Ambiente previo, selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Me parece, no hubo reclamo argentino Podía haber sido mano esa, pero Nadie reclamó, va la pelota Sigue intentando la Argentina, que está más cerca Del segundo, juega El pase, maneja la pelota, buena para Los chanzos, se tiene la vuelta a Martínez El control la termina agarrando Vargas Y está Maduro en el knockout, diría un Afamado relator de boxeo, ¿no? Totalmente, está Para Autaro, fuerte adelante Le tiraban el pie, no llegaba a conectar El defensor colombiano Y ataca Angelito de María, pegadita con la pierna Derecha, al frente del centro, pasadito La terminaba Ya tocando Tecillo La quería montar, no le llegó Va saliendo el número 22 La tiene y la gana bien Di María, que quiere sacar El remate de la lucha, porque la marca Buenau Barrio, falta Infracción sobre Ángel Di María, tiro libre Franco y directo Para el equipo nacional Viene el centro Retención molesta, la bajaron en el área Martínez Martínez ¡Gol! 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 ¡Cero! ¡Colombia cero! ¡Lautaro Martínez! ¡Algo arriba, y esto ya queda muy puesta de arriba para Colombia! Argentina, lo presentamos, ¿quién es por quién, amigo? Se viene Paúlito Divala, se va a retirar a Mariana y se viene Mato González Y se va y retiro, supongo que... ...la otra Ahocam... ...la otra Ahocam, la otra Ahocam, la otra Ahocam de González Y ahí va la relación para regirleos por Paúlito Divala ¡Se para la gente, eh! Y ha tenido su revancha este hombre Muchas veces criticado Odiado por propios extraños Por la gente y los medios Decido de su vacío Y así también, palmo, palmo Pablito Dybala Me sorprendió el grito de la gente Amado, ahora Un remate Del hombre del Paris Saint Germain Casi otra vez Di María Que está haciendo todo Para tener el suyo Hay córner Otro córner para Argentina Si no me equivoco, el segundo en el partido El segundo, el segundo tiempo Di María El tercero Di María estaba para pegarle Hizo lo que tenía que hacer, muy buena reacción Del arquero colombiano Colombia se va a ir para la calle Sin hacer absolutamente nada Vino para hacer, Córdoba Va a venir el centro, también va planeando Más variantes, Reynaldo Rueda Va a venir el centro con pierna derecha En el rincón izquierdo del Mario Alberto Kempes Va a venir la pelota a centro Que viene el cabezazo defensivo El combinado amarillo La tiene y va metiendo a Ángel Di María Veremos si está habilitado el Papu Va acostándose sobre la pelota Ahí Se le fueron con Martínez Y con Pesela han respondido muy bien de cabeza Vino Gallardo a la cancha Viene el centro Pegó en el palo Pegó en el palo Casi lo empata Colombia Del cabezazo De Davinson Sanz Perdón Del número 6 Hablamos de este sillo La chance Colombiana Remate Rebota En la barrera Va a venirse La oportunidad del equipo argentino Desde el córner Ya tenemos El sexto Sexto córner para Argentina Bueno Del mismo lugar Increíblemente Todos los córneres ¿De dónde fueron? De la izquierda Todos los córneres de segundo tiempo Fueron de la izquierda para Argentina No ha empatado Ninguno de la derecha Bueno Vamos a ver si Argentina Puede con Álcar Que ya se merece Se merece largamente Dos o tres goles Va a venir ya Di Bala Que tiene la banca de la gente Tiene la banca de la gente Y también porque es cordobés Viene al centro Atención con esta Cabeceaba Lucas Martínez cuarta Pero no con destino de gol Pasada Sin fuerza Apenas ancha Termina Se la deja Ya a Mesa Di Bala Sextil de la jugada Va Matzi Va a meter el centro Mesa El cabezazo Del hombre argentino Otra vez Llega Para impactar Lucas Martínez cuarta Otra chance Mete la madre El pelota Y el ras El Divo El Divo Martínez El Divo Martínez Magnífico Había el árbitro Levantó la bandera Pero la encontró Metió un cachetazo Salvador El Divo Martínez Y tenemos Arquero Para rato Aquí Era gol en contra Era gol en contra Tuvo suerte El Divo Esta vez Tuvo suerte Pero siempre Está bien parado También es la suerte De gran Arquero Que va subiendo Bien Acuña Recostando el juego Para Maximes Acuña La pelota Que rebotaba En el corner Ya La pelota 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!